Un buen día, ahora vamos a ver cómo descargar datos de temperatura y precipitación de cualquier parte de la Tierra usando Google Earth. Esto gracias a un proyecto que se llama CRUTEM, que en sí, en general, es una base de datos con información de estaciones meteorológicas de cualquier parte de la Tierra. Y por ende, la resolución también va a depender de la disponibilidad de estaciones sean observadas o también virtuales o sintéticas. Si bien toda esta información la podemos obtener en formato NETCDF, aquí coloco los enlaces respectivos, pero también para obtener de una forma más interactiva o más sencilla la información meteorológica, podemos descargar un archivo KLM que está en las páginas mencionadas anteriormente. Acá he puesto un enlace directo, hacemos clic, me descarga este archivo, lo voy a abrir. Previamente debemos tener instalado Google Earth y ahora ustedes podrán ver estos cuadros, recuadros o teselas en todos los continentes. Entonces nos dirigimos al lugar de nuestro interés y hacemos clic en uno de los recuadros o teselas. Hacemos clic en Show Half Degree Cells for this Block. Nos subdivide la tesela. Y ahora podemos hacer un clic en cualquiera de estos cuadros. Bueno, va a estar generalizada la información meteorológica para las distintas celdas. Entonces hago clic acá. Y me muestran los valores de temperatura, el rango diurno de temperatura, precipitación y presión de vapor. Si quiero ver por ejemplo más grande la imagen de temperatura, hacemos clic en Large Image. Y aquí tenemos el gráfico de temperatura. Regresamos. Nuevamente hacemos clic. Si queremos la información, es decir los datos, hacemos clic en Data, por ejemplo para temperatura o para precipitación. Hago clic en Data y me cargo un archivo con la información de precipitación. ¿Cómo podrán chequear? La información está por meses. De enero a diciembre. Podemos simplemente copiar esta información y luego procesarla para nuestros trabajos personales. Y de esta forma también podemos chequear en cualquier parte del mundo. Adicionalmente, si hacemos clic por ejemplo en este cuadro, también podemos ver las estaciones que contribuyen a esta información. Para ello hago clic donde dice Show Contributing Stations y me marca las estaciones disponibles. Generalmente en el hemisferio norte siempre es donde hay más cantidad de estaciones e información disponible. Bien, espero que este video sea de su agrado y sobre todo de mucha utilidad para sus trabajos personales. Si les gustó, no olviden darle una manito arriba, seguirme en todos los medios sociales y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. 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 Gracias.